Mi paisanita, la linda pastorita, en los copedales, en las altas cumbres, en la cordillera, entre los nevados, siempre amorosa, con su cornerín. Linda pastorita, en las altas cumbres, en esta amada patria, con su carterito, escuchando las canciones de Chiquito Hernández, para mis paisanitas de Chupa, para la linda pastorita, en las altas cumbres, en la cordillera, entre los nevados, siempre amorosa, con su cornerín. Linda pastorita, en las altas cumbres, en las altas cumbres, en la cordillera, entre los nevados, siempre amorosa, con su cornerín. Linda pastorita, en las altas cumbres, 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 en las ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esa ruedita, esa ruedita, señora! ¡Esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita! ¡Esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita! ¡Esa ruedita, esa ruedita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita! ¡Esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita! ¡Esa ruedita, esa ruedita, esa ruedita! Imagino que la luna de miel va a ser en... Traspasando la frontera, me supongo, ¿no? O si digo Italia. Bolivia. Bolivia. O si no... A París. ¿Brasil? No, a París. La ciudad del amor. Venecia, Venecia. O será la pequeña Roma. Juli. ¡Chirino! ¡Solido, Chomalate! ¿Por dónde está, Chomalate? Esto es nuestro folclor, el sentimiento, el sentir, pero el de arte, el reglito nacional. El logro de campana, cadena y teleno, logro de campana, cadena de plata. Tocca de relación, cadena y teleno, con las lindas brazos, el sentimiento, el suelo. ¡Eso! ¡Fraig, Chomalate! ¡Fraig, Sia! ¡Fraig! ¡Vene su chatana! ¡Ven, ven, ven! ¡Fraig, Sia! ¡Sia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ey! 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 ¡Tú que tienes! La Correa de Impresa Es nuevo, nuevo ¡De nuevo! ¡Chivito! ¡Eso! ¡Esa rota! ¡Esa rota! ¡Esa rota! La familia Disney ¡Losa Pasa! ¡La Coyorita! ¡La Coyorita! ¡La familia Cruz! ¡Señora Lucrecia Chino! ¡Cruz Yucca! ¡Chicanora! ¡Señora Elena! ¡Yana Quispe! ¡Mendita linda! ¡Gusto de saludarles! ¡Lucecita! ¡Lucecita! ¡Luz! ¡Juguito Cruz! ¡Gracias! ¡Luz! ¡Yana! ¡Familia Quispe! ¡Familia Yana! ¡Hoy acompañándonos en esta bonita celebración! ¡Hermanitos! ¿Dónde están los señores? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Señor Luchito Larico! ¡Yucra! ¡Para usted con todo respeto y cariño! ¡Para toda la familia! ¡Cruz Yucra! ¡Hoy presente en esta bonita fiesta! ¡Quiero saber dónde está el señor William! ¡Señor William! ¡Señora Galicita! ¡Señora Galicita! ¡Hálo! ¡Hola! ¿Dónde está William? ¿Dónde está la señora Galicita? ¡William y Galicita! ¡Gracias! ¡Huguito Cruz! ¡Señor Hugo! ¡Llegó el padrino mayor! ¡Dice! ¡Yanet Yana Quispe! ¡Igual manera la señora madrina! ¡No es cierto! ¡Queremos saludar de manera muy especial! ¡Ah! ¡Llegó el padrino! ¡Roycito! ¡Llegó! ¡Llegó el padrino! ¡Ahora sí llegó el padrino original! ¡Llegó el padrino! ¡Llegó la madrina también! ¡Ah! ¡Cuántas! ¡Cuántas más! ¡Machanito! ¡Piensas hacer casar este año! ¡Algo está fallando! ¡Mi estimado chocolate! ¡Asegura los cables! ¡Machanito! ¡Llegó el cariño del señor padrino! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Chocolate se está rayándose! ¡Pero qué es lo que está pasando aquí! ¡Ya me estoy asustando yo! ¡Ah, no, no! ¡No te asustes, Chinito! ¡Son efectos especiales de chocolate! ¡Son los efectos de sonido de chocolate! ¡Chocolate es efectos! ¡Efectos de chocolate! ¡Chocolate! ¡Todo tiene incluido efectos, luces, cámaras! ¡Eso es parte del show! ¡Sistema de sonido y efectos! ¡Ya está apareciendo chocolatada ya esto! ¡Saludos a mi compañero de... ...de la chupística! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Señor Vito Cruz! ¡Los señores de padrino! ¡La señora Yanis Llana! ¡Con cariño y respeto! ¡Señor Nicolás! ¡Nicolás Llana! ¡Francísica Paza! ¡Los señores de padrinos en estos momentos! ¡Felices y contentos! ¡Saludos a sus queridos! ¡Todo sobre todo! ¡Alejados William y Gleis! ¡Rochito! ¡Permíteme decirles que esta unión sea para toda la vida! ¡Don William, señora Gleis, por favor! ¡Ojalá podríamos llegar el día... ...el día que sea 25 años de casado! ¡Y poder celebrar los grandes días! ¡Bodas de oro! ¡Bodas de plata! ¡Bodas de oro! ¡Claro! ¡El amor es eterno! ¡Así es que los padrinos de Matrión! ¡Don Nicolás Llana! ¡Lasera Yanis Llana! ¡Quiénes están presentes aquí en el escenario! ¡Compartiendo esta alegría con nuestro chinito del Ande! Y nosotros, cuando ustedes nos convocan, estamos aptos para poderles servir donde quieran, cuando quieran, y como lo deseen, como siente complacente en nuestro chinito del Ande, y sobre todo el profesionalismo y la humildad sobre todas las cosas en el escenario. ¡Bodas de oro! ¡Bodas de oro! ¡Bodas de oro! ¡Bodas de oro! ¡Señor Sabino Puebla, con cariño! ¡Para nuestros hermanos que vieron disfrutando esa cervecita, las chas hermanas de Juliaca, la gente linda de Azácaro! ¡Se vino otro exitazo, Rolfi! ¡Dígame, maestro! ¡Se vino otro éxito! ¡Otro! ¡El pedido de los señores padrinos! ¡Ya, el cariño! ¡A continuación! ¡Yo sé que te va a encantar esta canción! ¡Es una linda versión! ¡Muchas gracias, don Alberto! ¡Yucra! ¡Alberto! ¡Gracias por tu presencia en ese bonito escenario! Compartiendo siempre el néctar de la vida, el néctar de los hermanos ¿Cuál hermano? ¿Los hermanos llanas? Hermandad ¡Ah, la hermandad! ¡Ah, hablando de hermandad! Estamos en el mes del santo moreno, el señor de los milagros, ¿no? De este mes, la hermandad del santo, el señor de los milagros Y esta canción, con bastante cariño ¡Vamos, maestro! Willy Coso, Matías ¡Tesoros del Barú! ¡Ja, ja! ¡Chinito! ¡Sita la música! ¡Disfruta la música! ¡Tesoros! ¡Tesoros del Barú! ¡En la costa! ¡En la sierra! ¡En la selva! ¡En todo el Barú! ¡Siempre contigo! ¡Los tesoros del Barú! ¡Tuchinito! ¡Sí, sí! Canciones colombia El estilo original Nada de copia Para ti, Juliata Sonido, chobalate ¡Chinito! A una rosa Hermanita Quiero ser estudia Dame tu mamá Chica bonita Cásate conmigo Sí, sí Porque yo te quiero Como la noche a la luna Porque yo te amo Como la tierra en el sol Y tú eres la vida Que mi corazón sienta Sí, sí Porque te amo Ponte de mi alma Cásate conmigo ¡Sí, sí! Hola mi amor Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero decirte ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí Sí, sí Sí me quiero casar contigo Porque yo te amo Yo también te quiero mucho ¡Chinito! ¡Pesorosa! 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 Como la tierra en el sol Que tú eres la elegida de mi corazón Porque te adoro con toda mi alma Cásate contigo Cásate contigo Te amo mi amor Cásate contigo Cásate contigo Juliaquequita Que es oro del Perú En Julián Sí señor Sabino Buena Toma una rosa Mujer bonita Quiero Salete duela Sol decido Dame tu mano Sí, qué bonita, casa, ven conmigo ¿Pero por qué? Porque yo te quiero, te quiero, te quiero Como la noche a la luna, porque yo te amo Como la tierra en el sol Porque tú eres la elegida de mi corazoncito Porque yo te amo, con todo de mi alma Cáscete contigo Qué tal estilo, qué tal originalidad Del patote requinto Chinito delante Esa guatecita, señores Esa guatecita de la familia Choco Fuentecita, fuentecita, fuentecita La familia Pasa Los señores Madrinos La familia Llana Señora Llana La familia Pasa Señora Loris Sí, sí Que tú eres la elegida de mi corazoncito Porque yo te amo, con todo de mi alma Pásate conmigo La familia Arisabana La familia Arisabana Los familiares del señor William Arisabana Te conocí Amigos Nos enamoramos Ahora somos novios Ahora somos novios Hoy somos esposos Y te amo, con todo de mi alma Y te amaré para siempre William Arisabana ¡Ejé! ¡Ejé! A ver, a ver A ver, a ver El pasito El pasito El pasito ¡Sí, sí! ¡Ejé! ¡Ven, churi! Una vueltacita a volar Por ahí Otra vueltita más Por ahí Una vueltacita a volar Por ahí Una vueltita Vuelta, vuelta Vueltacita Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vueltacita Rony Lo veo, lo veo A ver Chinito Tom, 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 tom Tom, tom Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea Zapatea, zapatea Zapatea, zapatea ¡Esa guitarrita, Rolfi! ¡Esa guitarrita! ¡Es familia Lizomona! ¡Gracias, William! ¡Gracias, Luis! ¡Esa cervecita! ¡Muy bien! ¡Ha sido un gustazo de poder compartir! ¡Llegó la caldera! ¡Rolfi! ¡Dile! Si estaríamos en el final hace rato, se hubiese desaparecido la cerveza. ¿Cómo es posible que William se haya llevado el cariño que nos dieron? ¡Qué fal... ¡Qué malo tu corazón! Bueno, así será pues, ¿no? Yo quise brindar esa cervecita aún todavía. Claro, pues. Acaban de robarme el elixir de la vida. ¡Córtame la luz, pero no me quites el agua! ¡No me cortes el agua! ¡No me cortes el agua! ¡Córtame la luz, el agua! ¡Y el desagüe, si es posible! ¡Pero menos el agua! ¡No me cortes el agua!